Hola, te presento la Wondercool Routine, esencial para todo tipo de pelo rizado y ondulado. En este vídeo te voy a desvelar algunos secretos de sus ingredientes, su fórmula y algunos tips para que puedas hacerte con ella y conseguir los máximos resultados con ingredientes naturales para cuidar tus rizos. Como sabes, existe una gran variedad de formas de pelo rizado y ondulado. Todos ellos se caracterizan porque tienen los enlaces de sulfuro entre las alfa hélices de queratina a diferentes niveles y esta diferencia de nivel es la que causa el patrón de ondulación. Dentro de estos enlaces tenemos diferentes tipos que nos generan tipos de pelo. Así tendríamos los pelos tipo 2 que son ondulados, los tipo 3 que son rizados o los tipo 4 que son muy rizados. Y dentro de cada una de estas categorías tenemos subtipos, según el diámetro del patrón de ondulación, siendo los que tienen tipo A el patrón más ancho, el rizo más ancho o también la ondulación, y en cambio el tipo C tendríamos estos rizos más marcados y más estrechos, con un diámetro menor. Y entonces, ¿cómo afectan estas características en el cuidado del pelo rizado? Pues la realidad es que las ondas o rizos lo que generan es una dificultad o un impedimento para que los aceites naturales y la hidratación de nuestro pelo se deslice y acabe protegiendo toda la fibra, de la raíz hasta las puntas. Entonces, es por ese motivo que los pelos rizados o ondulados tienden a estar más deshidratados y esta sequedad puede acabar dañando la estructura del cabello. Entonces, aportando un correcto balance de ingredientes en la rutina capilar, podemos revertir este efecto y evitar estos daños capilares. Además, también no solo preservamos la hidratación del cabello, sino también podremos combatir efectos ambientales dañinos que al final aceleran este envejecimiento del pelo y también le restan elasticidad, movilidad y brillo. Para dar respuesta a todas estas necesidades, hemos creado la Wonder Cool Routine. Está formada por únicamente dos productos. Por una parte, tenemos la Curly Biles Defining Cream. Es una formulación que definimos como crema gel. Tiene una textura ligera, bastante fluida y se absorbe con mayor facilidad que lo que sería una crema convencional. Esto nos ayuda a que no aporta nada de peso al cabello y así mejoramos y alargamos su acabado, que sea más duradero. Este producto nos ayuda a definir el rizo de manera natural, sin aportar peso, sin aportar acartonamiento y liberando la mejor versión de los rizos de forma totalmente natural. Por otro lado, tenemos el Radiant Cool Soul Serum. Es la segunda parte de la rutina y es un cóctel perfectamente equilibrado de diferentes aceites vegetales, 100% natural y con actividad específicamente pensada para las ondas o para los rizos. Son aceites que son muy nutritivos, pero al mismo tiempo son ligeros, no aportan nada de peso y ayudan a reparar, nutrir y proteger el cabello. Y además también nos ayudan a dar brillo, este acabado natural para lucir una melena brillante y también controlar el frizz. Empezando por la Curly Biles Defining Cream, te voy a desvelar algunos de sus ingredientes más clave. Contiene todos estos que veis en el listado, pero entre algunos de ellos podemos encontrar, por ejemplo, el aceite de argán. El aceite de argán es mundialmente reconocido como un aceite capilar por excelencia. Es especialmente efectivo para nutrir y para aportar brillo y elasticidad al cabello, por eso nos va muy bien el pelo rizado. Y además porque este pelo tiene más porosidad que el pelo liso en general y por lo tanto se absorberá mejor este aceite y conseguimos mejorar los resultados. Más allá de lo que serían diferentes tipos de aceites vegetales que podéis ver aquí, esta fórmula también contiene ciertos ingredientes activos específicos, así que te voy a presentar a continuación tres de ellos. Entre estos activos encontramos el Wave Plant Complex. Es un activo que, como su nombre indica, es de base vegetal y está constituido por polisacáridos que se extraen del lino y la chía. Se caracteriza por tener unas excelentes propiedades bioadhesivas, lo que hace es formar un film totalmente flexible que recubre el cabello y así ambos componentes actúan de forma complementaria. El lino, por una parte, aporta resistencia y luego tenemos la chía que aporta flexibilidad a la melena. Este film nos ayuda a mantener el rizo definido, flexible y resistente y así se preserva mejor incluso frente a condiciones más extremas de viento o de humedad. Preserva el volumen natural que tiene el pelo y nos facilita su movimiento natural. El segundo activo específico que contiene la Curly Vibes Defining Cream es el Flux Active. Este activo proviene de las fibras solubles del lino dorado. El comportamiento en el pelo es similar y también complementa el activo que he presentado antes. Y es que los polisacáridos del lino ayudan a que se adhiera al pelo y además luego tenemos sus proteínas que son ricas en ácido glutámico, aspartico y arginina y nos ayudan a tratar el pelo más dañado acondicionando y reestructurando desde el interior. Una excelente característica de este ingrediente es que tiene la capacidad de retener los rizos un 125% y esto lo hace sin implicar el aporte de sequedad o de acartonamiento en el pelo, sino que el acabado es totalmente natural y prácticamente invisible. Aporta estos ácidos grasos además que ayudan a nutrir y a suavizar. Por lo tanto no solo definimos y nutrimos el pelo, sino que también nos queda un acabado totalmente suave de ritos naturales. Por otra parte también destacamos la actividad del aceite de Kendi. Este aceite se extrae del prensado en frío de sus semillas y la planta se llama Aleurites morucanus. Es un aceite que es muy rico en ácidos omega 3, 6 y 9 y además tiene buena penetración y ayuda a fortalecer y a nutrir sin aportar grasa o sensación aceitosa al pelo. Tras su aplicación conseguimos un efecto muy suavizante del cabello. Y seguimos con la fórmula del Radiant Cools Oil Serum que contiene todos los ingredientes que ves en esta lista. Como puedes comprobar contiene 10 aceites vegetales que están específicamente seleccionados por la actividad, por los beneficios y por los resultados que nos presentan en pelo rizado o ondulado. Por ejemplo encontramos los aceites de baobá o de camelia orgánica. Son aceites que actúan para reparar, fortalecer y rejuvenecer el cabello. Ya que en la exposición constante a factores ambientales, solar, térmica, van dañando poco a poco la estructura capilar. Así, igual que he hecho con la Curlebaes, voy a desvelarte algunos de sus ingredientes clave. En su fórmula encontramos una combinación de principios activos de origen brasileño. El babasú y el pracaxi son árboles de cuyas semillas se extraen estos principios activos y a estos se les añade el alfa bisabolol. Este compuesto se obtiene del cultivo sostenible y regulado de un árbol de la especie Eremantus. Mediante un proceso de destilación con arrastre utilizando únicamente vapor, se obtiene este compuesto de la madera del árbol de forma totalmente sostenible. Este compuesto tiene propiedades antiirridantes y protectoras. Así, toda esta combinación aporta contrastados resultados que benefician al cabello. Por una parte, aumenta el brillo en un 19,7%, también se reduce el encrespamiento y además actúa como protector térmico, incrementando la capacidad de resistir los efectos de la temperatura del pelo en un 11%. Así, sus beneficios se complementan también con un efecto desenredante, ya que la acción de estos activos disminuye la fuerza necesaria para peinar y desenredar el pelo rizado. El pequi es un árbol originario de la sabana y su aceite rico en ácidos grasos, oleico y palmítico, pero además es una excelente fuente de provitamina A. Actúa sobre el pelo restaurando el film hidrolipídico natural y así tenemos un pelo hidratado y resistente. Además, es un gran bloqueador de ejemplos externos, como puede ser la polución, pero también la exposición solar constante de estas radiaciones ultravioleta que nos generan la formación de radicales libres que estropean día a día el cabello. Además, sobre el pelo rizado ondulado ayuda a esta retención del rizo natural, ayudando a reducir también la formación de frizz por efectos de humedad o efectos ambientales. Siguiendo con la función fotoprotectora, también tenemos dos aceites más, que son el inchi y la chía, que nos dan un conjunto de propiedades antioxidantes. Eso acaba complementando la protección contra las dañinas radiaciones UV y también nos ayudan a proteger de los daños causados por la humedad. Así, en sus resultados, podemos ver cómo se reduce la rotura capilar y se restaura de forma natural la barrera del pelo, haciendo que poco a poco el brillo vaya aumentando. De hecho, sus resultados ya empiezan a ser notables desde la primera aplicación. Y para acabar de desvelar algunos de los detalles de estos dos productos, no podía faltar, como siempre, un innovador y diferente perfume natural. En este caso, tenemos para ambos productos un perfume natural compuesto por notas de aguacate, pera, melón y un fondo de vainilla. Así que es un perfume realmente único y muy, muy adictivo. Y una vez desvelados algunos de los secretos de los ingredientes que componen estos productos, toca saber cómo los aplicamos. Empezamos la Wondercool Routine aplicando la crema, aplicaremos unas pulsaciones entre dos y tres en las palmas de las manos, frotamos para repartir bien el producto y aplicamos de medios a puntas con un suave masaje. El masaje nos ayudará a definir la forma natural del rizo y también a la penetración de todos los activos que nos van a mejorar la salud capilar. Después, a continuación, aplicaríamos el segundo paso, el aceite. Aplicamos unas gotitas con la ayuda de la pipeta directamente en la palma de la mano, también frotamos y vamos repartiendo el producto en el pelo de forma homogénea de medios a puntas, también evitando la zona de la raíz. Así conseguiremos este acabado más brillante y mantener la hidratación del pelo y su definición. Por último, un tip más y es que siempre podemos reaplicar el producto, ya que a veces notamos que necesitamos un extra de nutrición o de hidratación, aunque sea sobre el pelo seco. Siempre podemos reaplicar unas gotitas siguiendo el mismo modo de empleo, aplicar primero unas manos para frotar y repartir de forma homogénea en el pelo y así conseguimos el extra de hidratación y sobre todo visualmente este acabado más brillante y suave del cabello. Espero que este vídeo te haya resultado interesante, que hayas podido conocer con más detalle estos productos de Freshly Cosmetics y sobre todo que te animes a liberar tus rizos con unos productos más naturales e innovadores. Muchas gracias.